El sábado pasado fue el último paseo que realizamos y nosotros los sacamos desde La Perrera, luego tomamos La Perrera, quiero aclarar que se sitúa en Calle Alén, casi esquina Pichincha. Entonces sacamos los perritos, los llevamos por la calle Pichincha hasta esa placita que se encuentra detrás del barrio 49 Viviendas y ahí los hacemos retosar, bueno, estamos aproximadamente media hora porque, bueno, no están acostumbrados a caminar, a correr, imaginate que se cansan mucho, así que, pero es un proyecto solidario que ya te digo, gracias a Dios, hay gente que desde hace un año, desde que inicié el proyecto, va sábado de por medio y no me fallan, así que agradecida eternamente a toda esta gente, que bueno, uno de ellos es el concejal Fernando Portentoso, bueno, los voy a nombrar algunos aunque no les gusta, pero bueno, porque la verdad que hay que agradecerles Alejandra Belmartino, Patricia Fuentes, Verónica Burgos, el sábado pasado se sumó otra persona más, Mabel Bazano, Soledad Aimone, Adriana Lamberti, necesitamos un poquito más de varones porque el único es Fernando Portentoso, a ver si los varones se animan un poco también. Ayudar, ¿cuántos perros llevan por persona? Bueno, llevamos dos perritos por persona, así que si somos seis, siete, saca la cuenta, son unos doce, catorce perros que sacamos sábado de por medio. Obviamente que en la época de la cuarentena todo se cortó, pero una vez que se pudo flexibilizar un poco más la situación, empezamos otra vez con los paseos. Y en el 19 de diciembre, antes de Navidad, también organizó una campaña de adopción, invité a mucha gente a que conociera la perrera, la gente que todavía no conoce la perrera. Bueno, se acercó un par de gente, tuvimos un par de adopciones, que ese es el objetivo también de estas campañas y de estos paseos que estamos realizando. Y déjame aprovechar estos minutos que me das en tu espacio, Daniel, para decir que, bueno, que no se puede llevar perros a la perrera así porque sí, porque estamos de a poquito concientizando que la perrera no es un lugar de depósito de perros, de los perros que a vos te molestan porque tu perro peleó con el perro del vecino, porque tu vecino te dice que ladra. No, no es un lugar de depósito para dejar el perro. Es solamente, y ese es el objetivo hacia el cual vamos, un lugar de tránsito para perros sin dueños y en un estado muy excepcional de enfermedad, de vejez. Y eso ya lo hemos hablado con la gente de la municipalidad, con el médico veterinario Alejandro Flores, con el asesor legal. Eso ya es un acuerdo que tenemos que cuando alguien quiera llevar un perro a la perrera, se tiene que comunicar con los integrantes de Vida Animal, que evaluaremos la situación porque nosotras hace 15 años que trabajamos en esto, es un trabajo de campo el que hemos hecho en estos 15 años principalmente, así que conocemos muy bien la situación. Así que hemos quedado de acuerdo en todo esto con la gente de la municipalidad y bueno, y el objetivo, como te vuelvo a repetir, es ese, que sea un lugar de tránsito, transitorio y no un depósito de perros. Gracias.